Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estos son nuestros rivales auténticos. Continuamos con Carlos Zamora. ¿Qué tal? Bueno, mira, yo os tengo que decir que solo estoy contento porque es de los últimos dos proyectos no pude iniciar una pretemporada. Bueno, las veces que hemos hecho una pretemporada el equipo ha ido muy bien. En Flamengo empezamos un martes y el viernes teníamos partido. En Galatasaray lo mismo. Y claro que es importante tu afición, el rival. Más que nada porque tienes más credibilidad, ya no te digo la afición, pero sí a tus jugadores, de lo que hemos trabajado, lo que hemos practicado todos estos días, cómo lo iremos a hacer. Luego te puede salir bien o mal, porque esto es fútbol. Yo soy un entrenador que veréis que los resultados son lo más importante al final porque son los puntos. Pero esto a mí no me importa el juego, qué hicimos, cómo lo hicimos, si lo hicimos bien y a partir de aquí si lo haces bien puedes ganar o tienes más posibilidades. No me veréis un partido que hemos perdido si el equipo ha jugado bien, hablar mal del equipo, qué desastre. Yo separo siempre muchas veces el resultado porque no es lo mismo que el juego. Y en este sentido, cuando nos tocó defender y defender fuerte y en bloque bajo, creo que también lo hicimos bien. Tengo un par de preguntas. Bueno, un saludo a Pablo Montes de Fox Sports México. Preguntarte, en el tiempo que llevas en México, ¿qué es lo que te ha sorprendido para bien del fútbol mexicano? Y también, ¿cuál sería la opinión de que el fútbol mexicano se detiene para la ficha 4, para después ir a jugar un fútbol mexicano en su lugar donde estamos viviendo sin carnaval? Bueno, es complicado, ¿no? Porque ahora que estamos practicando sobre esto, el otro día me comentaron que seguramente cuando vayamos nosotros el primer partido contra Montreal, llegamos a las 7 de la mañana a Montreal. Tenemos un día de descanso, entrenamiento y partido. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Yo cuando vine para acá, sabía, primero la dificultad para mí, que es nuevo, de apertura clausura, porque te juzgan en poco tiempo y a veces, cuando vienes, necesitas estos 3-4 meses para todo aclimatarte a la liga, para que los jugadores te entiendan. Y a partir de aquí, pues estamos en esta competición, que no sabía de verdad que se jugaba todo en Estados Unidos, no lo sabía, pensaba que se jugaba en Estados Unidos y en México, pero es lo que es, nos tenemos que, mira, yo siempre soy del pensamiento que si buscas excusas, pierdes el tiempo, ¿no? Entonces, y esto es lo que intento inculcar a mis compañeros, iremos a jugar a Montreal y luego a, cuando nos toque al campo de, ¿cuál es el otro? Sí, con una sonrisa en la cara, aunque lleguemos a las 7 de la mañana y intentar competir al máximo de bien. Sí que es, es extraño para mí, porque haces 4 partidos, es un parón y depende de lo que haces, a lo mejor vienes al cabo de un mes, ¿no? Pero es igual, es, no pensar más en esto, es pensar cómo lo podemos hacer mejor, en Estados Unidos, en el regreso, los días de descansos, buscarlos, que no solo es entrenar, es dar causas precisas para que estemos compitiendo bien. Bueno, nosotros estamos trabajando lo que os decía del primer tiempo, de los 50 minutos, ¿qué hacemos cuando tenemos ya el balón, pero qué hacemos cuando no lo tenemos? ¿Qué hacemos cuando queremos apretar arriba la presión alta o cuando queremos replegar, no? Y todo esto se trabaja. Y luego te puede salir bien. Imaginaros que no hace el golazo que ha hecho Mateo Klimovic y de marca América. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? No os pregunto a vosotros, porque sé cómo funciona esto. Bueno, ganó América 1-2, hemos hecho el mismo partido y todos serían dudas, ¿no? Pero sí que nosotros sabemos lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cómo lo trabajamos en el campo. A partir de aquí, sí que a mí me gusta un equipo ordenado, tanto en defensa como en ataque, de tener cuadros entre líneas y buscar profundidad y amplitud. Y a partir de aquí vamos a perder muchos partidos, pero también vamos a ganar. Yo creo que el equipo va a competir. Y tendremos malos momentos, claro que sí, pero insistiremos en ello, en la idea que tenemos. Vamos a poner el mano con el mágiles y nos contamos. Muy bien. Como no, el análisis sobre Mateo se lleva todo después, pero también sí es clave el funcionamiento y su idea es que tal vez el funcionamiento también es subir un poco de forma de lo que pueda ser. ¿Y realmente se nos puede decir cómo ha sido el primer contacto con el público mexicano, con lo que ha podido ver la cuarta de ayer en este partido? ¿Se le ha parecido el reto? ¿Se le ha parecido el reto? ¿Se le ha parecido el reto? ¿Somos solo un poco aburridos? No, mira, hay equipos aquí porque yo mire muchos partidos cuando ellos contactaron conmigo, de Atlético de San Luis, 19 partidos. Hay equipos que tienen mucha calidad, que no tengo duda de que podían competir tranquilamente en Europa. Y son equipos, normalmente depende mucho de la idea del entrenador. Muchas veces, hoy he estado presente en el Sub-23 de San Luis América, iban con la intensidad los chavos terrible, ¿no? Hoy he salido a un partido, a mi parecer, táctico en los primeros minutos de los dos equipos. Y a partir de aquí, hay un equipo que se desmelena, que es América, que te ataca con todo y que tienes que defender, ¿no? Pero lo que yo practiqué antes del partido con los jugadores y en el descanso, ganamos 1-0, perdemos 0-1, ganamos 2-1, ganamos 3-1. No nos desordenamos la idea, seguimos igual porque los profesos quieren esto. Y a partir de aquí, realmente te ayuda mucho que el primer partido, con tu afición, con un rival de tanta y tanta calidad, puedas ganar. Yo solo espero que no nos equivoquemos. Y el próximo partido, porque esto pasa, yo como jugador me paso y como entrenador, que ganas un equipo tan grande como América y luego te vas a jugar con otro rival y te piensas ya, espero que toquemos todos los pies en el suelo porque no hemos hecho nada, pero nada es nada. Estamos muy felices de los tres puntos, más que ganar a América son tres puntos porque, repito, que cada punto de Atlético de San Luis es muy valioso, pero no nos podemos equivocar. Y diría lo mismo si hubiéramos perdido, es cómo termina todo. Y mi mensaje y mi trabajo es convencerlos a ellos de ser humildes, de ir a Mazalán el próximo juego con esta mentalidad, enfocados, que podemos perder, podemos ganar, pero que este es el camino. Si nos relajamos, ¿qué pasa cuando vi partidos de Atlético de San Luis el año que llegan en semifinales? Sí que cambiaron jugadores contra América y el año pasado. Que cuesta mucho después de ganar, volver a ganar. Y cuesta mucho de mentalizar a los jugadores porque han hecho una semifinal contra América y ya lo tenemos hecho. No, lo más difícil es mentalizar a la gente de ser humilde otra vez, de que no vamos a ganar a nadie si no vamos al 100%. Y este es nuestro trabajo, ¿cómo estás? Entonces vamos aquí con Carlos. Doctor, una vez vamos a tratar de ser humilde. Hablamos de la mentalidad, hablamos de los tres puntos que tienen un poco de la estrategia, que no es tanto los tres puntos que se están en el diálogo, sino el juego ordenado que vivió, pero es muy difícil, muy tranquilo en el mercado, sigue muy difícil, ofensiva, ágil. Sí. Pero creo que tenemos mayor potencial. ¿Se va desarrollando ya más el mercado? ¿Cómo un mercado de los dos años? Tenemos más potencial. Y preguntarle, ¿vamos todavía a ver mayor actividad? ¿Nunca vamos a tener cambios del modelo de la casa? ¿Vamos a tener cambios del mercado de los dos? Sí, no, tenemos tanta calidad que por eso tenemos el presupuesto de los de abajo del todo. Tenemos tanta y tanta calidad que vamos a salir sin ropa contra América, ¿no? Entonces, calidad, yo estoy contento con los jugadores. Tenemos la misma calidad que teníamos el año pasado, ¿entiendes? Hemos fichado a un jugador porque se fue a un jugador. Esta es la calidad que tenemos y estoy contento con el plantel. Pero, ¿me quieres comparar la calidad de mis jugadores con el plantel de América? ¿Es una pregunta para ti? No, no, no. No es una comparación entre los dos de América también. Es decir, que podíamos dar mucho más, teníamos que atacar y dejar los espacios, que es donde hacen daño, y no controlar las contras y dejar dos contra dos, ¿no? ¿Esto es lo...? No, pero es un partido muy tranquilo porque los dos entrenadores queríamos tener el balón y queríamos descansar después de una presión con el balón. Y no queríamos atacar rápido porque te voy a hacer una comparación en España que la conozco más. Si tú con el Madrid o el Barcelona le atacas a picho descubierto y quieres decir, nos vamos a golpear, 90% vas a perder el balón. Entonces, la idea era, ¿cuándo recuperamos? Si es en su cancha, vamos a atacar rápido, que lo hemos hecho varias veces, ¿no? El gol, no sé, recuperación y tal. Si recuperamos en nuestro campo y no tienes una opción clara, los mueves, porque ellos son muy buenos técnicamente, pero tienen que correr como nosotros, los hacemos correr y buscamos el espacio. Esta es la idea, y perdona que te conteste así, pero una cosa, entiendo que si quieres vamos a atacar todo el rato con 5 y tal, pero si atacas con 5 y 2 medios centros vas a defender con 3 con las bandas. ¿Qué buscamos? Orden, orden defensivo, orden ofensivo. Muchas veces estos equipos te someten, porque tienen mucha calidad, porque mirad lo que hizo América el último año. Bicampeonato, Supercopa, sin tener a todos los jugadores. Entonces, yo le doy mucha importancia a controlar las transiciones. Fútbol no suele atacar. Fútbol no suele ir, vamos 5 arriba y centramos. Y no, no, para mí, ¿eh? Fútbol no es esto. Y es que pasa, lo que decía, cuando tienes el balón, cómo controlas a los que se quedan, nosotros decimos, descolgados, ¿no? Las vigilancias, cómo las hacemos, las transiciones. Porque si no, normalmente, cuando te vas a golpear con estos equipos, sabes perdiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a la conferencia. Gracias a todos.